no pueden como la nena a la que va a ofrecer y ahí viene la gente pero ya está viendo que la gente está llegando ya está viendo como este es el inicio más que todo tenemos a Grisela aquí a punto de iniciar su venta tenemos aquí su canasto me imagino que desde aquí para allá donde se da cuenta si vienen las personas o no donde piden tortilla el plan era hacerlo digamos en esta área que estamos por acá pero como le comento a ella todo tiene que ser despacio porque no hay láminas suficientes no hay láminas suficientes para comenzar a hacer la galera ya que si llueve garantizas que se mojan las tortillas como empieza entonces Grisela que empieza haciendo puede soltar tiene que calentarse bien el comal ah o sea que todavía no está listo ah ya ya o sea que ahorita porque como más que todo ya es algo tardecito como Chavo y Lissela pues se dan cuenta vino tarde de lo que es este todo lo que es el nene pasando en el proceso del nene ah si ya viene tarde ya ya entonces por esa razón es de que está comenzando tarde vamos a ver que hora está comenzando ya casi son las 10 o sea que ahorita tiene que estar preparándose ya para lo que es digamos ah el almuerzo el almuerzo y a ver las personas buscan tortillas casi a cualquier hora si eso es lo bueno que aquí en algunos pueblos solo venden nada más en la mañana al mediodía y en la noche y en la noche pero hay lugares donde no venden digamos que a las 10 de la mañana 11 de la mañana no hay tortilla ah no saber por qué como que no les gusta digamos desperdiciar tanto el tiempo también porque dicen ellos de que ah no se vende esa hora entonces pero eso quiere paciencia usted si quiere paciencia si quiere mucha paciencia así como bueno nosotros aquí aquí no tenemos paciencia pero mire Dios cuanta paciencia nos tiene ah si va nosotros somos rebeldes que será pues rebeldes y mire Dios usted siente que es una persona rebelde o no pues si dice que bueno entre veces tenemos personas que somos rebeldes ajá ajá no no tenemos así paciencia como es un canto paciencia mis hermanos no tiene no tenemos no tiene yo solo estoy diciendo el aire se lo no me echen cuenta pero yo tengo paciencia ajá yo tengo paciencia así como los hijos tengo una gran paciencia entre veces vienen que dos personas compran de tres o sea que aquí aunque se venda un poquito ajá no es el mero negocio aquí encerrado no pues como la gente no me mira no pues es cierto allá cambiaría la cosa allá está el punto vean o sea es donde yo les digo de que Griselda pues todo esto se consiguió gracias también a una persona que hizo esta donación bueno a dos personas creo que fueron se compró todo lo que es manta plástico donde echar la tortilla leña se consiguió botes para el agua que es esto aquí se consiguió la mesa porque igual se necesita mucho y se le cuesta que ande al juego porque la leña viene algo viene algo verde no viene mojada así vamos a ver aquí tiene su leña entonces ahora esa es de la otra tarjeta viene mojada huesca todavía está algo verde así la siento yo todavía está algo verde porque pesa más de lo normal un leño pesa más de lo normal un leño eso es lo que también me está costando un poco y con carbón no se puede sabe muy caro ajá no yo digo tal vez se puede cocinar con carbón con carbón con carne asada carne asada ustedes muchachos vamos a con carbón tengo yo aquí mire también carbón pues si vende carne ah pues si vamos a estar aquí en el proceso para que vean desde el principio hasta el final como ya están viendo otra día de verdad no te viste comida cachilla de no de una vez la bajoneamos hay que aprovechar a apoyar el negocio pero no hay nada no no hombre no hay nada de comer tampoco entonces si sacate una olla de frijoles ah tienes frijoles ahí también te gusta lo tengo ahorita si no tengo para que el gomen para que no ya tarde vine voy del hospital es cierto es cierto entonces a pesar de eso pues mira está tratando de sacar su venta todavía para el mediodía está preparándose dice ella porque como tiene que calentar este digamos de que en este lugar está experimentando ella que tal le va porque ella no sabe cuánta gente va a venir cuánto va podría venir todo eso algún negocio nuevo uno nunca sabe todo eso o con eso lo hace así con eso lo aplasta entonces también con qué sale mejor con las manos o con el aplastor hay personas que les gusta con las manos si porque salen más oye será posible ah si porque con torteadores de todo alrededor se pone bien de pie así es cierto es cierto ahí si tiene razón pues ya va agarrando ya va agarrando yo porque ya trabajé cuando tenía trece años fui a trabajar en una tortillería trece años si y después ¿en qué más trabajó? ahí se echaban hasta dos quintales dos quintales los bañones así miren y ya perfecta si pues pero de ahí me fueron me mandó a traer mi mamá cuando ella estaba en vida ella me mandó a traer porque la señora mucho me explotaba así en tortillar y no me daba mi comida pero ganaba bien qué bueno tiene cuánto me pagó por el mes 500 que sale me pudo dar la señora pero le daba comida qué bueno tortilla con sal comía yo ahí sí no era digna de darme mi comida más bien pegarme que ahí por qué por qué saber como usted sabe que le voy a decir así no se va a molestar la señora de la joya va y es que es pura chintilla va bueno yo no voy a decir que todos somos así va pero pero ella se pasaba una vez hasta pegarme quería no viera que como ella supo que mi mamá me debía mandar a traer mi mamá cuando ella estaba en vida va que yo me perdone que la estoy aumentando pero yo sé que ella está descansando en que me hace falta porque mi mamá necesita pero yo sé que la tengo en mi corazón o sea que la mandó a traer y ella la quería pegar sí y la señora no mire que hizo me fue a meter la vuelta su cartera que ella tenía al pisto lo fue a meter al morral de mi ropa y diciéndole a la gente que yo le había robado yo ni va se lo hubiera robado de verdad yo no es libre lo hubiera agarrado de verdad pero dicen que esa mujer ya ella es maña que tiene aquí vive una hija así ya es maña esa señora que era denunciada me dijeron vaya a denunciar a la hija yo como era ni ignorante ni sabía que existían policías ya sabe ya los ha llamado ya no le echaba la policía a Jucho todavía todavía no hay gente hay gente que es muy abusiva si es cierto se quieren aprovechar que son humildes por eso se aprovechó ella pero no es justo no puede porque todos somos humanos si todos somos humanos y como vale la otra persona también claro siempre no tiene que respetarse no humillar a las personas que son humildes porque también a ellos también nos va a gustar que nos va a consumir ah si a nadie le va a gustar a nadie le va a gustar cierto ya está agarrando fuego ya está agarrando fuego la leña ya o sea que ella casi está dando punto ah si y como sabe que ya dio punto le echan agua o le tocan con la mano si agua le echa agua a ver si consume rápido si ah ya lo le hace una vez ah ya vio ya hace ya ya chiquito 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 vamos a ver el proceso de la primera tortilla yo sé que muchas personas van a decir ah es que Griselda aquí Griselda allá entonces ella también está poniendo de su parte ahorita dice porque realmente ella anhelaba una subventa de tortilla gracias a dios algunas personas ya dieron el primer paso para hacer posible esto ahorita va a experimentar ella que tanto se vende o cuánto se le está perdiendo porque si el maíz que ella tiene aquí por ejemplo este ya sería para la cena si si eso no se llega a vender va a tener pérdida ella entonces en vez de estar ganando va a estar perdiendo entonces ahorita Griselda pues se prepara ya para comenzar con lo bueno y ya después las personas tienen que digamos si pero tú sabes que es la leña que es la leña yo me la trajo el señor y luego como no sé que va a tortilla pues no si a él le importa vender nada más es lo que le importaba era vender pues si de ahí para allá ok o así es a mano así ok que tan grande tiene que ser no muy grande verdad pero ese está muy grande miro yo porque hay unos que echan unos ay dios chiquitos de abocado más que todo pues yo así las hecha así las hecha y no ven si y mira la bolita chiquitilla yo puedo tortear pero yo torteo solo con plancha nada más si yo torteo aunque no lo pega como a veces ceno ya tarde como a las nueve ocho de la noche y media y a esa hora ya casi no hay tortilla yo más cerca hago un par de tortillas y como tortillas calientes o sea que ese comal era el bueno entonces y se le quiebra le cuesta a otros siguen que sale y volver a comprar otro ah no pero ahí va viendo cuidado de uno ah si o de los niños también que no le vayan a tirar una piedra cachilla ya hay tortillas ¿cuántas? como no hay frijolitos estamos empezando a ir a comprar tamales si ¿dónde ven tamales? aquí a la salita será que ya vienen ya ¿cuántas allá? hay tres hay un quetzal ya casi saliendo y comiendo se trata aquí se trata de apoyar los tamales ¿qué? los tamales no sé si van a pedir no van a comprar si no toquenla porque aquí va a haber tiempo todavía para entonces sería bueno encargarse una vez por si vienen ahí a si vienen unos tres quetzales pues si vienen a quitarte la luz esa es la que le gusta la gente así la tortilla en mi la rica y recién salida del comán más calidad ok muy bien ¿qué? ya están peleando están peleando con verde es que verde y tabía son parejas de trabajo y si uno va para un lado el otro quiere ir para allá que dice que cachilla es pareja de macwix y verde es pareja de y si alguien se mete con uno de los dos hay problema hay problema está enojado verde después de eso pasa a la canasta de Glicela que es aquí y después de ahí pasa al plato de la gente pasa al plato de lo que es como se llama bueno ya ven muchachos el negocio de Glicela para todos los que tal vez creían que Glicela no tiene ganas de trabajar ganas y hay solo que no hay presupuesto para iniciarlo porque aquí estamos hablando de un presupuesto de casi mil quetzales y no es que más de mil quetzales si si porque en eso fueron mil dos veinticinco mil doscientos para que se den cuenta y de donde la Glicela o si Dios apenas hay para comer la Glicela ah si apenas pues decía yo quiero mi negocio mi negocio y como si no lo va a poder iniciar todo negocio requiere mira del billete para comenzar lamentablemente ustedes como decían las personas están confiando en Glicela nuevamente para que le eche ganas así como le dieron la portinera a Marvin que están dando la portinera a ellos también para que entonces Jucho que hace en este caso Griselda él puede hacer maíz o que hace va a ir a buscar leña o no sé o él cuida la bicicleta la bicicleta que tiene los frenos no le sirven solo un freno le funciona solo un freno y que hace con eso se va a buscar sí así se va y él tiene que ver los niños mientras tanto ajá pues mira los niños es cierto y me ayuda ahí a poner la olla de maíz y si crece más el negocio tiene que contratar a una persona que le ayude o sea que ya va a ser jefa entonces pues sí va a ser la jefa primeramente de Dios porque si usted tiene personas como usted ayudándole a hacer su trabajo eso solo significa una cosa que va para adelante sí porque si usted no hay camales entre 20 minutos entre 20 minutos va sí ay pero entre 20 minutos todavía no vamos a estar aquí ya nos fuimos de sí sí de crecer de chicharrón te lo has traído para comer o algo así va pero bueno todos modos gracias a todas las personas muchachos por este gran apoyo que le dieron a Grisela ella va a seguir aquí nosotros nos vamos a retirar tenemos que ir a hacer un par de entregas todavía así que bendiciones para todos los que nos estén viendo así que Grisela nosotros nos vamos a ir ya échele ganas a Grisela porque si le echa ganas pues quiera o no más adelante pues le va a ir bien va 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 pues Grisela al rato pasamos a comprar tortillas nosotros o si no vamos a comprar los primeros quetzales que hay ¿cachilla? trae las fichas que están en el carro para comprar los primeros quetzales que tengan aquí porque yo sí tengo hambre mucho no me dice nada de desayunar no yo quiero dos quetzales para iniciar va y vos cuántas tres vamos a dejar los primeros cinco quetzales aquí con Grisela para que se den cuenta va a ir se los voy a poner aquí ve por qué hay esponja mayúscula y después sí ajá ya casi salen los cinco va sí falta un poquito falta un poquito bueno entonces hasta que no se haga la primera venta no nos vamos a venir de aquí ahí estamos a Tavía recibiendo las primeras ¿cuántos quetzales hay? cinco cinco quetzales bueno esta va a ser la inauguración ahí y una vez la venta vamos a traer las tortillitas de una vez ahorita la vamos a ir a comer porque realmente también sí se necesita vamos para pancita va pues de Grisela suerte con su negocio nosotros nos vamos a despedir cuando nosotros compramos en un lado echamos la bendición ahí ya ya Dios dirá pues sí y ojalá que pegue vamos porque si pegue va a poder Grisela va pues adiós nos despedimos va pues mucho bueno va pues